¿Qué tal chavos? Yo soy Changuito. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Draco y aquí estamos en esta sección que es Back to the Game y aquí nos acompaña nuestro querido líder de esta hermosa sección y de este bellísimo canal que es Changuito. ¿Qué tal chavos? Hoy nos traes un juegazo. ¿Cuál es? Marvel vs. Capcom 2. Vamos a darle un juego de mis favoritos. ¿Otra vez? Es uno de tus juegos favoritos, ¿no? Así es, de hecho, de todos los crossovers que hay de Marvel vs. Capcom, para mí es el mejorcillo. El 3 no está mal, pero este es el mejor. No sé si tú hayas jugado alguna vez este título cuando salió en las... ¿Cuál es de qué ese juego salió primero pues para las arcades, ¿no? Así es, el juego de arcades. La verdad no soy muy fan de este estilo de juegos, por las mecánicas no me agradan mucho, pero me gusta la mezcla de personajes de Marvel y Capcom, aunque siento que unos tienen cierta ventaja sobre otros, ¿no? Sí, claro. De hecho, este juego fue muy criticado por estar demasiado roto, ya que, por ejemplo, había unos, bueno, como el que traigo yo, Cable, este, es un personaje bastante poderoso en comparación que, por ejemplo, como esta, ¿qué? Tibón. Tibón. O, por ejemplo, bueno, ahorita se nos muestran, creo que 15 personajes, pero en sí son como más de 60 o 60 desbloqueables. Ah, ok. Entre ellos, por ejemplo, salía la armada de Mega Man, creo que se llama Roy. Ok. Que era bastante, bastante débil. Entonces, cuando hacían los torneos y un ejemplo, me ponían a competir, este personaje que tengo yo con, con la mencionada Roy, pues, había mucha ventaja, ¿no? Cuando tenías con, con el personaje de Cable. Y era uno de, me comentabas que era uno de tus juegos favoritos, ¿no? Sí, claro, de hecho, si recuerdas cuando, este juego yo lo tenía en su versión de 360. Ajá. Bueno, pues, yo me, yo podía jugar en línea, este, con el, en el 360. Yo lo jugaba mucho en línea, ese es, puta, era de... O sea, se podía pelear en línea con este juego ya en el 360. Sí, en el 360, cuando salió el 360. Hacías retas en línea. Hacías retas en línea, sí. ¿Y qué tal aquellas retas? No, pues, eran épicas, de hecho, este, bueno, no sé si todavía esté, desconozco, pero había un, tenía un, ¿cómo le llamaban? Un, bueno, así es tu base de amigos. Ajá. Tenía uno que se llamaba, bueno, sus usuarios eran Corias. Él me enseñó mucho, este, a cómo jugarlo, porque hay veces en que yo, aunque yo veía los combos en internet. Ajá. Este, no los podía yo hacer, entonces, más o menos me decía, cuáles eran las técnicas, este, para poderlos realizar, ya que no tengo que... Por más que le practicaba, no me lograban salir. Ok, y él te enseñó cómo. Sí, él me daba más o menos unos... ¿Cuál es un...? Perdón, ajá, te daba tutoriales de esto, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu personaje, este, favorito de... 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 en este juego en particular? Es un personaje como favorito en sí. No. No tengo varios, pero, por ejemplo, yo los escogía. Ajá. Ahora no los pude escoger, porque como te dije, este, necesitas terminar varias veces el juego. Ajá. O cumplir ciertos retos para poder desbloquearlos en las versiones caseras, ¿no? Este, que estamos jugando la versión de... ¡Ay! De Dreamcast. Ya te mataron a uno. Ahorita no hay bronca. Este, y pues no, no tienes muchos personajes al principio. Ok. Pero, este, mis personajes eran Cable, bueno, los que nos jugaba, Capitán Comando y Akuma. Akuma. Ajá. Son los que siempre yo agarraba para... en las rutas de línea. Aquí como que faltó el clásico, bueno, yo digo que es uno de los clásicos que no debe faltar en un juego de ese estilo, precisamente. Es Wolverine, ¿no? No, de hecho también... Bueno, ahorita no... Creo que no estaba aquí. No me... Bueno, no me fijé si no están al principio de la selección de personajes, pero después sí, están... De hecho hay dos. Uno que es la versión que según tiene las garras, este, más cortas. Déjame presumir mi playera. Ah, sí, claro. Patrocinadas por Changuitos. Changuitos Bar. ¿Por qué le cambiaste el nombre al bar? Yo le cambié al... Ah... Pues vamos a ser realistas, este... Cambiaron el nombre de la taberna, porque antes era la taberna, ¿no? Y... Y bueno, pues ya... Ya saben más, más finiciones de la taberna. Tuvo una evolución. Oh. Y pues el Changuito, como era ya cliente exclusivo del lugar, este... Pues decidió comprarla porque la última vez no nos dejaron pasar por culpa del Mocona. Ah, ¿sí? De la peda que se puso que tiró, ¿te acuerdas? Que se puso bien pedo que Armando despapaló. Ah, de aquella mítica... Ajá, borrachera. Ajá. Que faltaste. Y la segunda, que porque no querías, este, que entrara a Kefren porque se legó al cadenero, ¿te acuerdas del muro? Sí, claro. Entonces, sí. Cierta. Ya está felizmente casado, ¿no? Exactamente. Y de hecho te fuiste a trabajar un... Casi como medio año, te fuiste a Europa, ¿no? ¿Te fuiste en noviembre? En noviembre. No. ¿Cuándo fue el último mes que viniste? En noviembre. Octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses se fue a Europa, regresó única y exclusivamente a grabar con nosotros en el canal, su canal de GamerMex. Él es el que paga, patrocina y todo. Y bueno, pues te compras. Llegaste de Europa y ¿qué fue lo primero que hiciste? Comprar el maldito... La taberna. Maldito lugar, sí. Ya, 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 ya es Changuitos... ¿Cómo, cómo? Changuitos Bar. Changuitos Bar. Este, pero creo que en el podcast se podrá seguir llamando la taberna del gamer o le vamos a cambiar el nombre a... No, yo creo que por nostalgia o por... Sí, pues ya por los años, este, vamos a dejarle como taberna. Taberna del gamer. Estuvo bonito ese nombre, me gustó. ¿Quién se lo puso? ¿Tú? También. Yo creo que tú fue una... Bueno, sigue tus consejos, ¿no? Ya sabes que yo soy el promotor de ventas en todo esto. Y sí, la verdad es que ya tenemos, este, apertura libre. Este, les recuerdo que nos llamó la atención la última vez desde Europa, me llamaste, ¿te acuerdas? Que porque estábamos hablando puras pendejadas de fútbol. Oye, sí, ¿no? Este, con Kefren. Y este, nos regañó, dijo, a ver, aquí es de gamers, de puros videojuegos y déjate de tarugadas de fútbol. Y pues bueno, ya de ahí le dije a Kefren y ya le bajamos al... al Takuche, ¿no? Nos queríamos exportar en nuestras áreas que a lo mejor ni dominamos, ¿no? La verdad. Yo la verdad, no, de fútbol no, 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 no le sé, sé muy poco. Y creo que tú menos, ¿no te gusta el fútbol? Sí, un poco. Entonces, pues aquí es el mero, mero patrón de Mermex y es el que me paga por hacer todos estos videos. No crean que el canal es mío, no, para nada. Él es el dueño, entre él y tú y mi carnal, ¿no? Yo nada más soy como el que dejaron en cargo de todo esto. Oye, que así pasa, ¿no? Cuando tienes la... muchos me ha tocado ver que muchos este... muchos tienen sus... sus tiendos, sus negocios y siempre hay una persona pensando que es el dueño y dicen, no, yo soy chalano. Ahí tienes a Matuk con uno cero. Pero ese güey sí sale, ¿no? Sí, pero pues tiene sus chalanias, o sea, es lo mismo que tú, tienes años... ya casi, casi te falta hacerle contato al Kefren. Es como tu Bencho. Salud por el Bencho, el Bencho Kefren. El hijo, el hijo no pródigo de, de, de Changuito en este caso. Ya ganaste el primer, la primera batalla es la primera batalla. No, ya el segundo. Segundo stage. Sí, ese ya es el tercero. Tercero, son siete, vi que son siete. Son, sí, exacto, para llegar al jefe. Sí, ese te lo chuta. Vamos a, vamos a tratar, bueno, voy a tratar de llegar hasta donde más pueda, ¿no? Porque... Y sí, bueno, pues, patrocinemos, este, vamos a crear la cuenta de Patreon, ¿te parece? Para que nos... Sí, porque hay veces en que uno no puede, solventar todo, ¿no? Exactamente, pues, si quieren, este, más videos, quieren que venga Changuito, pues él solamente con lana viene. Y ahorita, porque dice que bajó el rating y que quiere subirlo, es cuando viene. Entonces, este, eso es un placer, la verdad, para mí que esté Changuito aquí. Ay. Porque la verdad, aparte de que es el, el pesudo aquí del canal, pues es la persona que, este, pues tiene un conocimiento vasto de, de videojuegos, ¿no? La verdad, sí me sorprende, te sabes los nombres de todos. Por ejemplo, ¿te acuerdas el de Resident Evil? Le hacían una encuesta ahí de quién era el creador de Resident Evil. Tres, dos, tres. ¿Quién es? Este, Shigimikami o tú? Shigimikami, de esta encuesta se lo sabe todo, este, ¿quién fue el creador de Mario Bros? Este, Steven Spielberg. ¿De Mario Bros? No, claro que no. Es el, de veras, hablando de ese tipo, yo me pregunto, ¿todavía seguiré haciendo videojuegos, sí, no? Ah. Sí. ¿Cómo se llama? Shigimami Yamoto. A ver, sí se lo sabe. ¿Quién es el, el que venía a América en aquella época cuando Nintendo fue famoso, gracias a Gus Rodríguez? ¿Quién es el que qué? El que hizo famoso Nintendo en aquella época, en América, le estamos hablando de los noventas, que se, se, se llevaba del codo así de la mano con Gus, Gus Rodríguez, aquí en México. ¿Cómo se llamaba el dueño de Nintendo? A chingar, yo sabía que ese güey, bueno, eso sabía que. No, bueno, no sé si era el dueño, pero era el que venía aquí a. Tal vez de Javier Sierra o algo así. No, 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 de Gus Rodríguez, no, del, de Nintendo, el. Ah, de, sí, pues no, bueno. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se me fue el nombre? Es que ya no es, ya no es ese. No, porque hay uno que se murió, que el tal, ¿cómo se llamaba este? Ah, ese malo. ¿El que se murió apenas? Ajá. Pero en ese entonces creo que no estaba ese güey, estaba otro, John P. John Coy, creo que se llamaba el güey. No, 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 creo que no era ese tipo. ¿Eh? Todos, no se lo sabe, este es una biblioteca de videojuegos. Es una biblioteca de videojuegos. Oye, bueno, si vienes a hablar de, de mí o acá del juego. Pues es que del juego no sé nada, entonces vamos a hablar de ti, te vamos a entrevistar mientras juegas. Para que no te aburras. A la, a la comunidad le gusta, este, denos like para que siga viniendo changuito, compartiendo sus experiencias, su, su vasta experiencia, la verdad es que sí es muy, vean cómo mata, o sea, la verdad es que sí es muy bueno. Y no ha sacado a ningún personaje, con uno ya ha matado a los tres, con cable. Mira, de hecho te quiero preguntar la historia de cable, porque yo no me la sé muy bien, de los hombres X, ¿no? No, creo que también yo no me la sé. ¿No? No, de hecho yo, yo lo conozco, bueno, este juego, este, bueno, obviamente sabemos que salió primero en las arcades. Ajá. Fue donde yo lo conocí, ¿qué crees? Yo no sabía, yo de hecho hasta pensé que era Cíclope, pero su versión más, más ponchada, cuando vi que salió Cíclope, entonces dije, ah, entonces no es. ¿Cable? Cable se llama. Sí, sí, sí. De hecho hay uno que se parece a cable, uno moreno. Bueno, no se parece, pero igual usan una pistola, que según vienen los dos güeyes del futuro, ¿no? En la historia de los hombres X, es cable y un güey prieto igual, este, tiene como que un ojo, una estrella así como cortado. Ah, chinga. Sí, sí, sí. Creo que no tú sabes la historia de los hombres X, ¿no? Ya vamos al stage número 4, chavos, ¿cuánto llevamos? No, pues llevamos 10 minutos. 10 minutos, o sea que sí hay chance. Tú no te preocupes por el tiempo, tú sabes, bueno, es que sí es el que paga. Vamos a ver, vamos a verle. Hay uno, sí, hay uno, luego te digo quién es. Ah, uno con unas pistolas de Punisher? No. Igual viene, ¿haz de cuenta tiene el mismo traje que Cable? El mismo traje que Cable, pero es este, moreno, y tiene el pelo largo. De hecho sale en la película de los hombres X, este, el día del futuro pasado. Creo que el poder de Cable era que se robaba el poder de los demás como Titania, y con su pistola, hacía más poderosa su pistola. No, ahí te lo debo. A ver, está como que cambiando ahí el filtro. Ah, bueno. Ah, sí. Se volvió de noche. Este, no, ¿eh? ¿Qué crees que no? Pero bueno, te digo que yo al principio pensé que era, este, Cíclope. Cuando, bueno, cuando yo lo conocí pensé que era Cíclope. Ya después, ya probando la vez probando el juego, vi que pues no, no era. Ese pensaría yo que es de los de Ninja Gaiden, pero ¿de qué juegos es ese, güey? Ah, pues de hecho hay un juego que creo que se llama Strider, así nada más, se llama Strider. ¿Igual de pelas? No, es así como un, este, Beat'em up. Ok. Un famoso Beat'em up. ¿Y dónde sale este güey? Creo que es un juego de, no sé si de Super Nintendo o Seda Genesis, algo así, pero sí hay un juego que se llama Strider Hero. Y pues bueno, obviamente de Capcom, y pues ahí lo pasaron. No, creo que salió en su primer crossover, fue en el primer juego, en la primera, este, en el primer Marvel vs Capcom, que fue el 1, ahí fue donde ya lo incluyeron. Ok. Pero sí, hay un juego de ese, yo la verdad nunca lo jugué. No, yo la verdad no, yo pensé que era de Ninja Gaiden. No, pues no creo, porque no es un personaje de Capcom, es de, ¿cómo se llama ese? Tecmo, ¿no? Ah, ni idea, ni idea. La verdad nunca jugué a un Ninja Gaiden, lo desconozco, pero se ve que están buenos los Ninja Gaiden, ¿no? No, son muy buenos, los del Nintendo. Nintendo y Super Nintendo. Super Nintendo creo que no hay. Sí, salió uno. Sí, bueno, en Nintendo. Sabe un güey blanco. No, 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 bueno, no salvo, es un ninja blanco. Es que ya no sabemos. No, es un güey ninja blanco, está tapado todo, ya ves que según así son ninjas, ¿no? No, bueno, yo hasta donde me quedé están los de Nintendo, que por eso están muy difíciles, y después creo que ahí hubo una especie como de, 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 lo dejaron como de stand-by, y hasta que salió el Xbox, el primer Xbox ahí donde lo sacaron, que por eso está muy bueno y está bien cabrón. De ahí sacaron como el uno, obviamente Ninja Gaiden, el dos, el tres y uno medio raro que no tuvo mucho éxito hasta donde yo sé. Ok. ¿Y en ese sí le llegaste a acabar este juego de Marvel contra Capcom? Es el tres, ¿no? No, ese es el dos. Es el dos, ok. Ahí el tres, con todas sus versiones, claro. Ok. Este, y luego apenas salió uno que se llama Marvel contra Capcom Infinite, que por cierto le fue bastante mal, no sé si en críticas, creo. Bueno, está muy bueno, pero no se compara con el, como fue el tres, creo que sí estuvo mejor, ¿no? Tanto gráfica como personajes, hay muchísimo más. Ok, muy bien, muy bien. Ya vamos contra, ¿qué es este escenario? ¿Ya no vi? No, sí, creo que es el quinto, creo que no. Ah, vas contra Venom. Venom, ya lo conoce todo el mundo con la historia de Spider-Man, que no me gustó una película como hicieron el personaje de Venom. No, a mí tampoco, de hecho va a salir una película apenas, bueno, están haciendo la película creo. Exclusivamente de Venom. De Venom, exactamente. Es un personaje entre malo, es más malo que bueno, ¿no? Del Hombre Araña. Pero creo que sí llega a partes que es bueno, ¿no? Hay unas ocasiones que según se une con él para luchar contra Carnage. Carnage, que es el más Kulei, ¿no? Es un güey sin corazón, supuestamente. O sea, me gustaba Venom, me gustaba la versión de Venom. Sí, nada más que en la película de El Hombre Araña 3, con, pero la versión del, ¿cómo se llama ese actor? Tommy Maguire, Tommy Maguire, así es. Este, salió ahí un poco que sí decepcionó a muchos. Queríamos más, ¿no? Sí, claro. Ay, fíjate que uno, bueno, este. Te está dando pila ese güey. Sí, es que ya como me avanzas, pues ya este. Se pone más. Se pone más rudo. Y aparte, bueno, ya uno pierde este, el callo, ¿no? Porque yo tiene mucho que lo jugué en 360. Ajá. Y ahí sí lo jugaba a diario casi. Sí, sí nos. Sí nos dábamos cuenta. Me acuerdo que este, que eran las noches típicas de, típicas de Gears. Entonces, ahora las seguimos teniendo las noches típicas de Gears. Y te esperábamos para, para jugar y decía poder latino. Sí, ya se conectó, pero está jugando Marvel vs. Capcom. Sí, claro, es que este era, así como poder en ese entonces, Jota, no salía del Gears 2, yo no salía de este. Y decía, la frase de, de changuito, ya no las tenemos. Estoy calentando, deja caliento, echarme unas frutas en Marvel y dale caliento al Gears. ¿Sí o no? Sí, claro, sí. Es que llegaba uno del trabajo, yo llegaba de noche y pues antes de empezar a entrarle al Gears, aumentaba unas sesiones aquí de Marvel vs. Capcom. Este personaje Iceman, como que salió de varios juegos, ¿no? De los cuatro fantásticos. Hay uno solo donde es. No, no, es un güey que se llama Silver Surfer, ¿no? Silver Surfer, perdón, 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 sí, lo confundí con el otro pendejo. Es que sí, también es, es que es plateado. Bueno, es como, no, plateado. No, porque aquí el güey es de lumbre. Pero sale con el lumbre. No, lo confundí con el antorcho. No, pues sí. Pero sí sale un güey en los cuatro fantásticos que es Silver Surfer. Sí, que está igual así todo cubierto y tiene su, supongo que le llaman así porque trae como su tabla, ¿no? Y este güey es parecido, ¿no? Más o menos. Este es Iceman. Así es. ¿Sabes qué? Este pinche está como que chateado. Ay. Fíjate que esta versión respecto al Uno. Ajá. Me sorprendió bastante porque, bueno, al menos yo, yo, y creo que hasta donde sé si fue primero, que mezclaba gráficos dimensionales y con los fondos tridimensionales. La verdad, yo cuando lo vi, se me hizo puta, lo máximo. Aquella época era como que pantallador, ¿no? Sí. La verdad es que utilizaron un sistema aquí más, en ese entonces creo que de nueva generación, el Naomi, y pues dieron nada más todos los juegos y maravillas que nos daban. No, muy bien, muy bien. Pues fíjate que sale bien, la verdad es que es un juego, a pesar del ya de la época. A pesar del tiempo. Y de la consola en la que estaba. Bueno, pues más o menos es el potencial que tenía aquella época el Dreamcast, ¿no? Sí, era más o menos basado en esa, o el Naomi, no sé si, no sé quién era basado a quién, pero pues eran, más o menos tenían la misma arquitectura, nada más, obviamente el Naomi sí era un poco más poderoso, tenía más este, un poco más de memoria, creo, y más de, corría a mayor hertz, creo, algo así, pero básicamente eran las mismas, era lo mismo, entonces hacer ports de los juegos de Naomi al Dreamcast, pues era relativamente sencillo. Así es. Esta Sakura, ¿de qué juego es? Rival Skull, se llama, parece ser. No, no, la verdad, mi sabrosa Titania, esa Titania es como la extrañamos, ojalá sea alguna. Ahorita apenas me enteré que Titania fue un nombre que se le puso aquí en México porque se llama Row. Sí, 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 es realmente Row, pero aquí en México traducido de aquella época, y hablamos de una caricatura de los ochenta, eh, yo. Como principios de noventa, ¿no? O algo. Principios, sí, pero la caricatura es de los ochentas, que sí es vieja, sí, sí es vieja. Ah, ok, buenísimo. En los hombres X, esa Titania la estaba bien sabrita, o sea, la mataba a la, a la Tormenta, se la mataba a la G-Grey, y había otra que era Júbilo, ¿no? Sí, pero pues estaba morra en ese momento, aunque, aunque ya alcanzaba el timbre. Ya, ya alcanzaba el timbre, pero creo que para mí la mejor, la más sabrita, era Titania. Era Titania, sí, claro. Bien sexy, bien sabrita, sí, bien... Ay, chiquita mamá. Ay, este personaje, ¿qué es ahorita que salga? ¿El Amgo? Amingo, ay, ese personaje de hecho es mexicano, de hecho fue un personaje, este... Qué poca vergüenza tienen de nuestra imagen. Así es el llamado, ¿cómo le llaman? Este, el estereotipo mexicano. ¿No? Así somos, verdes, tanzones, con un solo ojo. La verdad es que no, chavos, nosotros nos dedicamos a otra cosa, no. No, pues es que... Siempre nos ven así los gabachos, ¿no? Siempre nos han visto así. Los gabachos, pero ahora es un juego japonés. Pero, pues bueno, así es verdad. Sí. Ya mejor me callo, porque nos estamos quemando feo. Pero, pues bueno, así nos ven. Es como... Es que eso es lo que me callo, ¿por qué nos tienen que ver así, o sea? Es como nosotros cuando vemos tú, bueno, ahorita ya sabemos que no, bueno, no sé. Pero, por ejemplo, le dices a una persona, ay, un japonés. Te lo imaginas así todo, así. Oyo, 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 parten. Y, pues, no, sabemos que... Que no son... Que es así, ¿no? Que son así. ¿Te lo imaginas que es así? ¿Y sí son así los japonés? Sí, no, sí, claro, pero así como que de... Como que de... Hola, ¿cómo estás, amigo? Bueno, ellos no hablan así, son los chinos, ¿no? Pero ellos sí pronuncian la R. Pero, pues, no sé, nosotros tenemos un estereotipo de los... De los orientales diferentes a como de ellos se dibujan, ¿no? Bueno, como hacen salirse en los juegos, ¿no? Muy... No sé, como muy, muy galantes se ponen. Exacto. Con ojos grandes y todos, ¿no? Luis, no cansan ni a ver el timbre. No cansan ni a ver las letras. Pero bueno. Muy bien. ¿Algo? ¿Eh? Ajá. Es que estoy viendo que estás ganando ya dos partidas, pero no les ganan. Como que no los matas, como que dejas, este, vas ganando por tiempo. Es que se ponen rudos. No, y es que, ¿sabes qué? Este... Como lo estoy jugando con un Justin, este, me cuesta un poquito más el trabajo. Entonces... Ah, yo le iba a preguntar eso. ¿Cómo se hizo el control? ¿Si sientes que hay un input lag o...? Pues responde, pero sí se ve que no está como que... ¿Optimizado? Optimizado muy bien, porque no responde a lo mejor bien a los movimientos que yo hago. Porque yo cuando jugaba con el 360 también era obviamente en el control y funcionaba a la perfección. Ah, me parece bien. Venga, obvio. Ah, ¿perdí? Dios mío. Dale, dale, dale. Vamos a darle rápidamente, para que no dure mucho este Back to the Game. Sí, los Back to the Game, por lo real, los hacemos un poquito más largos porque queremos... Sí, mira, no está... Ah, sí, está Wolverine, arriba en la parte superior derecha. Vamos a escogerlo. Ay, como veas, con lo que más te acomodes para que lo acabes. ¿Qué te digo? Tienes 10 minutos para acabarlo. Que te digo que no, este... No están los que yo... Bueno, excepto Crab Cable, pero te digo que ya después podías desbloquear a más personajes. Te digo que yo, entre esos estaba el Capitán Comando y Akuma, son los que regularmente más jugaban. Muy bien, Miguel. A ver, queremos ver que ahorita así te la rifes. Ahora sí ya. Con todo. Con todo el aguajado. Ay, ese Sangyev. Sangyev. Fíjate que Sangyev es uno de los personajes, como que han salido la mayoría de los crossover, como que no lo dejan afuera. Pues es que es el único representativo que tenemos así fuerte de Rusia, ¿no? Pues sí, creo que es el único. Exactamente, porque no hay como que muchos personajes rusos héroes o superhéroes, ¿no? Ese es uno de ellos, Sangyev. Sangyev. Fíjate que del salto que fue del... Del 2 al Marvel contra CapCop 3, fueron casi alrededor de 11 años. Se tardaron un chingo en sacar la tercera continuación. Y ya ahorita del... Del Infinite al 3, fue relativamente menor. Porque bueno, en Marvel contra CapCop 3 sacaron sus miles de versiones, como tiene CapCop, de costumbre. Que déjame decirte que en este Marvel contra CapCop 2, ni el 1, sacaron este... Nada más sacaron una versión y ahí, hasta donde yo sé. En cambio, en el Marvel versus CapCop 3, todavía sacaron que la versión Arké, Ultimate, algo así. Sí, sí, sí. Que le iban aumentando una que otra cosilla. Personajes y todo eso. Ay, cable contra cable, va a estar bueno, sí. Y... Ah, se salvó. ¿Era un especial ese? Sí. Se está poniendo loca la... Fue la misma que te la hizo la tosa hace rato, ¿eh? Sí. Ah, mira. Eso, se me hace que... Ahí está. Después de despegar... Ah, ese no lo alcanzó. Ay. Esa me la tuve en este juego que les puedes pegar a los, este... Ah, sí, claro. Son... Creo que en los de King of Fighters que pides ayudas, ahí no les puedes pegar. Creo que no, más bien no. Pero aquí sí, si salía tu... Strike, sí le podías pegar hasta matarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un juego, mira, divertido, pero eso sí, acepto que era bastante roto, porque... En este tipo de juegos, este, lo que... Bueno, al menos yo así lo veo, lo que lo afeleaban son los malditos combos infinitos. Ah, eso sí. Que, de hecho, si llegan a ver los torneos, ahí el que gana es el que pega primero, porque una vez que te... O el que pega primero, o el que se equivoca en hacer los combos infinitos. Sí, cargas el personaje. Ah, sí lo agarraste. Porque, este... Ah, mira, sí me agarró en el aire. Este... Ya no te soltan, después de que te llegan a tomar la vez. Exacto, está... Así como este. Yo también le aviento un combo. Le pego. Ah, no, ya se ponen más. Yo creo que te pego los espesos. Sí le ganas, sí le ganas. A ver, como quedo... Ganaste, penito. Sí, apenas. Vámonos. Muy bien, muy bien. Ya, ya, para irnos ya. ¿Cuántos te faltan? ¿Dos o uno? A ver, creo que uno, el último. A ver, déjame ver. Sí, ya el último. Último. No me voy a tratar de matarlos ya. No, pero todavía no te falta un jefe final o ya? Después de ese, un jefe final. Que tiene tres transformaciones. ¿Es el mismo típico apocalipsis o es otro? No, se llama Anubi. Yo no lo conozco, de hecho, yo no lo había visto. O sea, yo lo conozco por el juego. Pero yo no lo había visto el... Ahorita lo vemos. Ahí sigas. Sí, que tiene tres transformaciones. Ahorita lo van a ver. Primero es como un wey grandote. Después, un wey como especie de... Un hombre plasmo, no sé. Y después se hace un pinche grandísimo. Como una especie de... De animal... Nocturno. No, como una especie de carnage. Bueno, yo así lo relaciono. Me va a tocar ver otra vez a Titania. No, ese es este... ¿Sí está Row? Ah, sí. Esa es Ciclox, ¿no? Ciclox. Ciclox. Todavía con el Wolverine. El Wolverine, nada más. A ver si le puedo conectar un combo. No, si estás bravo, chavo. Necesitas matarle a alguno, por lo menos. Oye, vamos a cambiar. Y a la quitar. No quieren... No quieren que me eche un taco de ojo con la Titania. Ah, sí, con una chava que se parezca a Row, a Titania. Así igualita como está aquí en el juego. Me la presentan. Y seré feliz para el resto de mi vida. Que se vale soñar, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no salió. Sí, creo que este juego es... Digo... Es mi Marvel vs. Capcom favorito. Ay, no me gustó. Ay, qué coraje. Podría haber sido yo. Según ahí te robó al... Energía, ¿no? No, poderes. Sangre. En este caso sería sangre. No, sangre y también sí te roba este... De la barra de nivel. Este, no, te roba como que sus poderes. Ah, bueno, eso era en el juego, ¿no? Ah, sí. No, también... En el juego, perdón, en la caricatura, ¿no? No, y también aquí. ¿Aquí yo también? Sí, creo que sí. Tienes sus poderes. Mira, ahí los puedes agarrar. Puedo agarrar a los tres. A los tres. Sí, debajo de los tres. Ay, no. Cambié de personaje. Pilas. Se me hace que ya lo ganaste. Ahí está. Ahí está el otro. Ahí, veanlo. Así hubieras jugado desde un principio, morro. Es que en lo que te acostumbras. Ay. Ay, no. No, hombre, eres mi ídolo, ¿eh? Ahorita me autografías mi camisita. Ah, no, pero estas las pagas tú. ¿Me la puedo quedar, patrón? ¿Para que me la autografé? Me acuerdo que... No sé si de todos los que sigan, este... Bueno, les gustan los videojuegos y hayan conocido el canal de Atomix. Ajá. Hay un tipo que para mí es uno de los personajes que sabe muy chungo de videojuegos. Se llama... Le dice... Se llama como... Perdón, no le dicen... No. Uno que salía con ellos es este... Ay... Artemio. ¿Se lo conocen? Artemio Urbina. Él es muy fan de Metal Gear. Pero dice que tú, como cualquier fan, te gustaría que la autograferan, pues... No sé, el hombre que a lo mejor lo creó, no sé. En este caso, ¿quién creó? Tú eres fan de Splinter Cell, ¿no? Ajá. Y a lo mejor si tú vieras al creador, le pedirías que te la autograferan en tu juego. ¿O no? ¿No? Bueno, es que a él no le gustaba que le rayaran sus juegos. Y dice que sí vio a... Ahora sí que a legendario Hideo Kojima. Ajá. Y que le dijeron que, pues, ¿por qué no...? Ay. No le... No le... Le autógrafo. Ajá. Y dijo, no, no quiero que me raye mi copia de mi juego, ¿no? Entonces... Está bien, ¿no? Está bien, pero mal, porque también tiene un precio... Se va elevando su valor, ¿no? Comercial. Sí, claro. Por ese tipo de personas que, pues, hicieron cambios en industria de los videojuegos. Pues yo, la verdad, sí... Si yo tuviera mi juego de Resident y viera a Shinji Mikami, sí le diría que me lo autografiara. Bueno, yo. Ay, no le di. No, pues yo igual, si viera... Ay, caray. Si viera a Gal Gadot, eh... Y llevara mi poste de... De la Mujer Marabella, pues sí le diría que me firmara mis calzoncillos, ¿no? Ah, bueno, es que ya es... Otra cosa. Claro, claro, claro. Bueno, yo así te diría, amigo, cabrón. Ese es el jefe final que me hiciste. Así es. Avis. Avis. Ya terminamos su primera transformación. Aquí va la segunda. Es relativamente sencillo, porque... Nada más es cosa de quedarse en un lado y, a ver... Apartarse de él. Y... Y por ejemplo, si tienes un personaje de alcance largo, bueno, como este cabrón, pues es relativamente sencillo. ¿La traducción de Cable en español es cabrón? Creo que sí. Ah, sí. Supongo. De adelante voy a decir Cable. No, creo que estoy... Mejor un cambio a... Cable, otra vez. No, a... Ay, chaval. No se le estaba dando pila con Cable. O qué, te lo vas a ocupar al final. Sí. ¿Se pone más perro en la siguiente? Sí, es que ya sigue su tercera transformación. Ah, sí, eso sí. Baja como no tienes... Ay, ve cuánto te bajó. Y eso que tienes defensa. Ya no más le falta el puro, como decimos vulgarmente, el aire. Ya, te prensó. Se me hace que te va... Oye, si ves eso que ya iba ganando y de... Nada más de... Ay, de un momento medio en la madre. El Speed de Mancasa y Chiquita y el Cable ganó de puro. Ahora sí vamos con... Churro. Su tercera transformación. Es la definitiva. Sí. Como un perro. Como un perro. Sí, parece el que sale en los Cacafatas más dos, ¿no? Unos perros que sale... No sé si eran las dos o la una. No me acuerdo mucho de la película, pero... Ya te mató el Cable. Yo lo figuro como una especie de... Como dices tú, de perro combinado con Carnage. Algo así, sí. O como Venom. ¿Y esta esfera qué? ¿Explota o qué? No, ahí le tienes que pegar. Es como su punto débil. Ah, ok. Uy, pero le falta un chingo. ¿Crees poder? Porque ya te está dando una patiza. Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí no sirven mucho de sus poderes del Hombre Aña, porque son de... ¿Cómo le llaman? De cuerpo a cuerpo. De hecho, sus técnicas. Entonces, como que tengo que estar... El especial de donde te empieza a agarrar de golpes, no creo que sirva mucho con este personaje. Vamos a ver si la acabo. Si no, pues así la vamos a dejar. No sé cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos media hora. Un poquito más. Es que aquí la clave era de sido con cable. Sí. Pero así se te puso perro en la... Y pues no, no lo terminamos. Ni hablar. Pues ni hablar. Nada más era cosa de que vieran este grandioso juego. La verdad que sí lo recomiendo mucho. Bastante rotito, pero pues... Bueno, pues ya esto fue el juego de Marvel contra Capcom. Sí, la verdad es que lo recomiendo mucho. Jueguen todos, pero menos el Infinity. No, jueguen el que sea, pero yo les recomiendo especialmente este, que es mi favorito. Tiene bastantes personajes, solamente los tienes que des... No, creo que la versión ya de 360 ya los tienes desbloqueados todos desde un principio. Y pues pruébenlo. Así es. Bueno. Pues vámonos. Yo soy Dracón. Yo soy Changuito. Ya saben. Denle like. Suscríbanse y nos vemos hasta el próximo... Back. Back to the game. Así es. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Felices juegos. Felices juegos.